Buenas gente, ¿cómo están? Estamos acá en el Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura, pop, series, historietas y demás boludeces. Soy Martín Ibáñez y seguimos con este especial dedicado a la historieta nacional. Ya estuvimos entrevistando al señor Patricio Oliver como historietista y nos toca hablar con una persona que se encargue de editar, de publicar historieta, una persona que se encargue de venderla, un comiquero, y una persona que se encargue de difundirla. En este caso, para la persona que se encargue de tener una editorial, pensamos en Matin al Mensajero, y si pensamos en Matin al Mensajero, pensamos en el señor Santiago Kahn. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo lo estés escuchando. Y depende, depende. Bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Santiago, sabemos que estás a full, que no vivís solamente de las editoriales, porque tenés más de una. Así que, bueno, te agradecemos que te hayas tomado un poco de tiempo para nosotros. Igual, Santiago, nosotros somos unos tramposos, somos como unos simuladores, donde te comprometes hasta alguna vez, te llamamos más veces. Suele pasar. Está muy bien. Suele pasar. Hay una realidad, Santiago, que si una persona se dedica a hacer historieta, a divulgar historieta, a vender historieta o a editar historieta, es porque consume historieta, y eso quiere decir que en este mundo, en este nicho, de alguna manera somos unos ñoños, Santiago. Somos unos ñoños, hermosos ñoños. Explícame, Santiago, ¿por qué decidiste editar historietas? ¿Por qué? Es una buena pregunta, porque también uno a veces no se lo pone a pensar. Obviamente que parte de que a mí me gustaban las historietas leerlas, de chico también dibujar y escribir, pero bueno, nunca me pensé como posible autor de historieta. Y en algún momento de más de mi vida acá de universitaria y demás, hacíamos revistas en la universidad primero, y después ya con una editorial conformada de literatura, en la que se nos ocurrió hacer una revista también de historietas, en realidad que tenía historietas, no era exclusivamente historietas, tenía mucho literatura. Que fue Maten al Mensajero, la revista, y de ahí apareció la idea de, bueno, ¿qué pasa si de repente nos dedicáramos a publicar libros de historieta? Yo sé que a esta altura del partido, que de eso ya pasaron 10 años, parece que no, pero cuando arrancamos nosotros a publicar la revista, no conocíamos casi nada del mundo de la historieta argentina contemporánea, y mucho menos de cómo se editaban libros de historieta, dónde circulaban, era... Nos agarró como un poco el aprender haciendo, incluso conocer un montón de autores y autoras que capaz ya existían y tenían trayectoria, pero nosotros no los conocíamos, y yo conocía a toda una parte de esa nueva historieta argentina de ese momento, de hace 10 años, porque había empezado a leerla en blogs, en historietas reales, porque tenía un... Tengo un amigo de toda la vida, que su primo hace historietas ahí, y era como, ah, bueno, las historietas que hace el primo de mi amigo Gon, y así empecé a reconectarme, digamos, con la historieta argentina, después de muchos años, y sabiendo que había muchas cosas que no eran, no sé, Mafalda, El Eternauta, o... Claro, Pato Rusu, lo más clásico. Claro, y primero fue con los blogs, y después cuando empezamos a publicar la revista, donde dije, bueno, voy a ir a buscar a esta gente que era la que a mí me gustaba, y me volví a leer La Fierro, y esas cosas que, bueno, ahora parece que en ese momento damos, por supuesto, y que no era, ¿no?, que tener una revista todos los meses en los kioscos de historieta nacional, ojalá hoy hubiera de nuevo una revista así. De igual manera, Santiago, corregime, vos con la editorial previa a Matina Mensajero, que era de literatura, habías ya publicado historietas, las historietas de Lenin, por ejemplo, se me vinieron a la cabeza. ¿Viste un antecedente para más o menos hacerte una idea de cómo funcionaba el mundillo? Totalmente. Sí, de hecho, en realidad, eso fue, está bueno lo que decís, porque las historietas de Lenin, las de Lenin y vos, fue el primer libro, después sacamos otro, lo llamó Lenin TV, son historietas de un autor que publicaba con el seudónimo de Bruno Bauer, y que, claro, nació de un fanzine que hacían unos amigos en la facultad. Hacían un fanzine que se llamaba Comux, y ellos lo que hacían era, bueno, publicaban historietas que tenían mucho que ver con humor sobre cosas de la facultad, historia, política, filosofía, muy de nicho, y era un fanzine gratuito que se repartía en la facultad, y a partir de eso, con esos amigos nuestros de la facultad, dijimos, bueno, hagamos un libro que recopile las historietas de Lenin, y como no existía Maten todavía, lo sacamos en ese momento con la editorial de literatura, digamos, y entonces tuvo una circulación un poco rara, porque se vendían librerías como súper serias que no tienen habitualmente historieta, ahora muchos más se abrieron, pero en ese momento muchos que no tenían espacio de historieta, y lo vendían como si fuera un libro serio, y después se dan cuenta de que no era, y alguna vez se nos puteaban, y después sí, empezamos con Maten, fue bueno, incluso esos libros, ese libro primero, y después del segundo que salió, circuló por un montón de lugares más, porque, bueno, encontró su lugar más en el humor gráfico y la historieta. Aparte me imagino al librero, ¿no?, el tipo que te compraba, el que le distribuías, a ver esto, bueno, dice Lenin en la tapa, debe ser mínimamente interesante. Sí, aparte tenía, ni idea de historieta tenía, después cuando la abría, uh, Santiago, me recagaste la concha, no, empezaba a putear. Creían, muchas veces creían que era como un libro de historia en historietas, se tenían cuenta que tenía dibujos, obviamente, pero decían, bueno, debe ser la historia de Lenin, y se lo ponían a leer, y decían, ah, no, esto no es... Puede, puede pasar, puede pasar. Escuchame, Santiago, ¿por qué pensás que hay que leer historieta nacional? Bueno, creo que hay algo muy característico que tiene nuestra historieta, y por eso también es tan pujante contra todas las adversidades que hubo siempre, comparativamente con el resto de la región, de Latinoamérica, sobre todo para compararnos con realidades más similares, que es, por un lado, la tradición en la diversidad, ¿no? Tener muchas cosas distintas todo el tiempo, y después que es representativa de nuestro tipo de humor, de los temas que nos interesan. Para mí, en ese sentido, es para el que viene más de leer manga o leer historietas de superhéroes norteamericanos, a veces el cambio no es tan sencillo de cambiar el chip, porque, aunque hubo, hay ejemplos, la mayoría de la historieta argentina no es literal una traducción de una historieta de otro país a nuestro territorio. Tiene muchas características propias, y dialoga más a veces con nuestra manera de vivir la vida, con los temas que nos interesan, con nuestros lugares y escenarios, con la manera de hablar, y entonces me parece que cuando hay como un público generalmente que se conforma la historieta argentina que es distinto, digamos, que no necesariamente es una traducción literal de, ah, bueno, me gusta el manga o me gustan los superhéroes de Marvel y DC, entonces me va a gustar la historia argentina porque es igual a eso. No, es una cosa distinta, rara, cambiante, por un momento deforme, pero es nuestra, y me parece que por eso también está bueno leerla además, o sea, leerla como complemento, digamos, leerla a la par de que uno lee también manga y lee superhéroes si te gusta eso, o si te gusta, no sé, la historieta francesa o europea, viste que hay gente que le gusta mucho ese tipo de historieta más arte o más sofisticada en algunas cosas, o de aventuras, bueno, hay para cada cual hay un montón de cosas, y después que hay una trampa que tenemos, podemos identificarnos dentro del gran amplio paraguas de la historieta nacional, es que fuimos copando el rancho en muchos lugares, entonces tenés autores argentinos que fueron a la burera de C y a Marvel, tenés autores argentinos que hicieron cosas, mucha trayectoria en la historieta italiana, muchos que hicieron historieta para Francia, entonces en realidad tenemos como, medio que fuimos colando mucha de nuestra manera de hacer historieta en los mercados más grandes también, entonces la verdad porque es, comparativamente con el resto de la región, es la mejor historieta que hay. Bien, bien, nombrás unos cuantos conceptos que me interesaron mucho, vos en un momento dijiste que la historieta nacional es deforme, y estoy totalmente de acuerdo, no hay una homogeneidad en la narración o en el estilo del dibujo, como por ahí te puede pasar con el manga, viste que más o menos ves y hay ciertos patrones que se repiten, por lo menos en la estética o en la narrativa, haciendo una generalización, ¿no? En la historieta nacional tenés de todo tipo, para todos los gustos, y eso está buenísimo, y me mencionaste tanto el manga como el cómic de superhéroes, ¿cómo crees que se puede convivir hoy con esos dos monstruos en el mercado? ¿Cómo hace la historieta nacional para meterse ahí? Para mí, una de las particularidades justamente es no querer imitar, no querer ser la versión local de esa otra cosa. Coincido, coincido. Ayuda mucho el no querer ser, bueno, el Spiderman argentino, el tal cosa, porque hay a veces que puede salir bien, pero por lo general son lógicas muy distintas. Muchas veces lo debatíamos con los editores y con autores en alguna época donde había como un reclamo en el sector general de la historieta argentina de que faltaban personajes, ¿no? Y vos decís, bueno, no es que no tienen la historieta argentina personajes, tiene, pero son distintos. Por ejemplo, no sé, uno de los grandes héroes de la historieta argentina es Nipur de Lagash, ponele, o no sé, o Dago, y claro, tienen una lógica más tipo Conan el bárbaro, digamos. Y podemos llegar a identificarnos más con eso, porque también por lecturas que se tuvieron al respecto. Pero capaz no funciona de la misma manera un vigilante al estilo Batman, porque acá tenemos una mirada muy distinta de ese tipo de personajes, ¿no? En algún momento se pensaba como, bueno, la idea de que acá uno imagina a un millonario saliendo a combatir el crimen en las calles no es muy verosímil. En Estados Unidos tampoco, pero en algún momento ya como que se estableció y acá nadie lo compra. Es como o todas esas constantes discusiones en torno a, no sé, el rol de la policía, bueno, el detective que investiga y es puro y es no es corrupto, ¿viste? Y nosotros no nos creemos ese tipo de historias. Ahora, por otro lado, hay ejemplos de cuestiones más fantásticas, pienso en, no sé, Santa Sombra de Paula Bofo de Supermercado, que en realidad es un personaje, es como una superheroína en algún punto, pero tiene la lógica más local, donde nos creemos que realmente haya alguien que tenga unos machetes mágicos y vaya a matar gente que secuestre a pibas para una red de trata. Está muy bueno esto que comentás coincido. Obviamente, uno no puede evitar que haya autores y está bien que quizás tengan influencia en sus gustos tanto en los cómics superhéroes como en el manga. Eso no quiere decir que imites al 100% la fórmula, le puedes encontrar la vuelta para que se pueda complementar con nuestra identidad. Por ese lado, me parece que viene, puede llegar a venir la mano. Contame, Santiago, ¿cómo ves actualmente el mercado de la estrellita nacional en todo sentido? ¿Hay alguna crítica que le puedas hacer al mercado editorial? ¿Hay algún público, por ejemplo, que sienta que te endeuda? Mirá, justo estaba pensando cuando me dijiste para hablar de esto, yo te decía, mirá, en este último tiempo había perdido un poco la brújula de algunas cosas y me puse a repasar y hay algo que, una deuda que tenía para mí la historieta argentina en los recientes, en los últimos años, tenía que ver muchas veces con cómo a veces la historieta se había virado mucho a la historieta para jóvenes o adultos y había dejado un poco desatendido el público infantil y también qué relación tenía un poco eso con el que ya no existan revistas para chicos. Y bueno, me parece que ahí hay un punto que la inexistencia ahora de revistas como en un momento fue, no sé, Villiquen, Antiojito, Genios, donde se produjo un montón de material de historieta nueva para chicos, dejaba un espacio vacante que la verdad que por ahora el webtoon o el cómic digital no terminó de reemplazar, pero bueno, un poco algo de de eso que que ocurrió hizo que que se sigan produciendo igual libros y cosas. Interesante esto como me planteas Santiago sobre el público joven, juvenil, pero comentame un poco más esto porque un poco medio que te contradecís porque Maten tiene su su tira grandes historietitas para este público. Ampliame un poco esto que me estás diciendo. Sí, no, a lo que voy es que hubo como durante un tiempo para mí hubo una especie de vacío en el que la historieta argentina le faltaba renovar su franja juvenil o infantil sobre todo y que estábamos todos pensando en libros para jóvenes y adultos y sobre todo para gente de más 30 o más 40 y cuando se publicaban cosas para chicos eran muchas veces cosas para los chicos que nosotros fuimos o que fueron incluso gente más grande y recién creo que hace un par de años empezó esta renovación nosotros fuimos parte obviamente de ella con grandes historietitas Hotel de las Ideas estuvo coeditando unos libros que venían de España de la editorial Mamut ahí está la colección Musarañita de la editorial Musaraña donde empezaron a aparecer por suerte libros de historieta para chicos nuevos digamos hechos para los chicos de hoy y para mí es muy importante que haya una renovación de ese estilo porque bueno es un poco el pensar en primero que los niños son distintos cada vez y por otro lado que hay que generar el espíritu de lectores nuevos que se acerquen a la historieta argentina y que continúen renovando las filas de la historieta yo creo que eso en el manga pasa mucho está mucho mejor trabajado porque una vez que un pibe entra a manga por el manga que entre después se encuentra porque desde los últimos sobre todo 10 años desde el 2001 para acá pero especialmente desde el 2005 para acá se publica cada vez más más variedad de manga en la Argentina entonces al llegar mucha variedad y muchas cuestiones distintas el pibe que entra por algo más taquillero y más cuadrado después sabe que puede ir a otros lugares acá es uno de los pocos países del mundo en el que hay un fandom gigante de Junji Ito hay lugares del mundo que ni se editan los libros de Junji Ito se edita Dragon Ball y en cambio acá hay un nivel de sofisticación en la cantidad de manga que se publica que decís ah bueno yo entré por tal cosa pero ahora además leo tal otra y en el caso de la historieta norteamericana creo que además hubo una tradición muy larga de tanto como que se publiquen cosas acá en español como que entre material de afuera en los 90 sobre todo y después de que hay mucha gente que lee en inglés entonces eso hace que hay mucha gente que lea en digital y en y en papel pero sobre todo en digital cómic yankee en inglés y hasta manga en inglés y no está todavía en español y después cuando salen los libros los compran para coleccionar yo lo veo mucho porque también bueno como arrancamos hablando un poco de eso yo soy docente lo veo mucho en los adolescentes que capaz leen en digital y cuando una historieta les gustó la empiezan a comprar pero la compran más como para coleccionar y tener en su casa que para leer primero lo leyeron si les gustó lo compran nosotros tenemos la cultura capaz al revés de que uno primero compra y luego lee y después si te gusta y lo que leíste seguís comprando pero ya lo compraste digamos es como viste el disco cuando primero escuchaste los temas che me gustó ya lo tengo descargado no me importa lo quiero en físico capaz que no sacás nunca de si eres tú che eh bueno ahora ya está ya murió ya el CD no existe más obsoleto pero capaz que no lo sacabas nunca pero tenías el disco ahí porque quedaba lindo lo mismo pasa con la historieta a veces viste ya la leíste te compró pero la quiero tener en físico pasa eso está pasando ahora con el vinilo viste que ahora se puso ahora no ya hace un rato que está de moda el vinilo de discos que en realidad ya recontra escuchaste que escuchás en Spotify pero el objeto lo querés guardar y atesorar o coleccionar y bueno hay algo de esa experiencia y por otro lado que yo en esto soy medio cuadrado pero creo que sí afecta todavía el modelo de producción de la historieta que nosotros idealizamos muchas veces al manga pero el manga las condiciones de laburo y de producción son muy chivas allá en Japón es una industria y acá es un trabajo en el que la mayoría tenemos otro laburo más exacto y entonces también lo que pasa es que incluso cuando hay un autor o una autora que que tiene una una obra que se va desarrollando le toma mucho tiempo construir una cantidad de material para o hacer un libro o hacer varios ni hablar hay muy pocos autores que tengan un volumen de publicación y de no sé un libro por año entonces también es para el lector a veces el entrenamiento es es raro entonces es como bueno como como haces para decirle a alguien che te gusta no sé o pongo un ejemplo que es muy popular digamos no Salvador Sanz está buenísimo lo que hace pero sale un libro cada años entonces recién ahora que hay varios quizás hay un pibe que descubre Salvador Sanz y dice uy quiero todo lo de Salvador Sanz y tiene varios libros pero para los que lo empezaron a leer hace un par de años era uy tengo un libro solo y cinco años después tengo otro en cambio con la lógica del manga es un pibe o una piba o un señor grande pero digo se engancha con algo y tiene capaz 14 tomos bueno ese volumen de producción es muy difícil de imitar y por eso me parece que los libros de historieta argentina en general salvo excepciones algunas muy buenas tiende más a la obra completa de principio y fin más a una es como una película y no estás pensando tanto en una saga y por eso también se vuelve difícil a veces para los libreros y para la gente que se dedica a venderlos recomendar porque tenés que estar como leyendo todo el tiempo y actualizándote la saga también te ayuda porque una vez que más o menos sabés de qué se trata después sale el 7 de algo donde sale no sé el volumen que van ahora pero bueno sale el 11 de Haikyuu el 15 y vas a decir bueno ya sé es una historieta de volei no le tenés que explicar mucho y si ya te leíste los anteriores seguís en cambio cuando sale algo más de una vez sola y después el libro siguiente si tiene el mismo autor otra bueno hay algo de eso que para mí cuesta un poco más y que hace que aunque se publica poco por año hay muy poca gente que llegue a leer o a conocer todo lo que se publica uno diría bueno como se publica poco quizás hay gente o el público en general de la historieta que compra historieta en la Argentina conoce toda la oferta y elige en base a eso y a veces no es así a veces también se empieza a optar por lo que uno consigue en su comiquería de barrio o la librería de la ciudad en la que vive y después también está el empezar a confiar a veces hasta en las editoriales decir bueno me gusta lo que publica no sé loco rabia me gusta lo que publica historietega bueno voy a ver qué libros nuevos sacó historietega y capaz le buscas lo que publicó una editorial y no sabes el autor específico de cada título y de qué se trata hasta que llegas al libro y quizás eso para mí es un entrenamiento que le pedimos mucho al lector digamos le pedimos mucho al consumidor que hagamos muchos deberes para saber si lo que nosotros estamos publicando le va a gustar y eso no es fácil digo yo creo que en ese sentido al no tener en general un anclaje audiovisual casi ninguna historieta argentina hay muy poquitas excepciones han tenido adaptación cinematográfica o en series ni hablar en animación donde también eso también acerca gente a la lectura entonces es como que cada vez que alguien tiene que llegar se parece un poco más a la literatura que es como tenés que contarle un poquito de qué se trata introducirte en el mundo te tiene que gustar también el tipo de dibujo es como hay muchas cosas que te exige la historieta argentina que no es homogénea después si tenés como zonas me gusta el terror bueno si hay historieta de terror me gusta la ciencia ficción hay historieta de ciencia ficción pero tampoco hay tanta de cada una entonces se agota rápido cuando hay encontrás a un lector así voraz que cada tanto descubre la historia de Argentina y dice uy flasheé con tal cosa bueno a veces es es difícil retenerlo porque no hay tanta oferta disponible mira Santiago este podcast está desde el 2020 y nunca aprendí a tener una lapicera a mano para anotar porque me diste el pie para disparar para un montón de lugares distintos por un lado está muy interesante esto que me contaste hoy vamos por lo primero esta comparación que hiciste con la industria de manga y la industria del cómic norteamericano donde son industrias y vos tenés que en cada libro tenés el guionista el dibujante bueno en el manga por lo general el dibujante suele encargarse también del guión en la mayoría de los casos tenés los colaboradores ¿no? en el caso del manga los colaboradores del dibujante en el caso del cómic norteamericano quien se carga del color quien se carga de la portada yo no te veo acá por ejemplo vamos a dar un ejemplo de Mateo Mensajero a Pablo Vigo con un super equipo así lo duzco es Pablo Vigo tomándose el tiempo que puede dibujando que de paso después te vamos a preguntar ¿cuándo carajo sale algo más de Pablo Vigo? de Mateo Mensajero es muy complicado porque no tenemos una industria entonces es muy difícil imitar o sea pretender copiar el estilo de otros países es muy complicado y otro caso que mencionaste vos esto de que es difícil si bien es poco lo que sale de Distrito Nacional del año es difícil conocer todo porque bueno uno no puede comprar todo lo que quiere y uno bueno confía en el género en el autor o en lo que es el perfil de la editorial pero esto también es muy difícil encontrar el material Santiago porque una cosa es vivir en Cava en capital de Buenos Aires en el centro donde tenés por lo general las comiquerías o las librerías suelen tener material de Distrito Nacional ahora cuando uno vive en las provincias o en el conurbano yo soy de Brasategui que es una sur la mayoría de las comiquerías suelen tenerlo mainstream y mainstream es manga y cómic son casos muy contados donde tenés cosas de matem de hotel de las ideas de barro de loco rabia pero es muy difícil ya ahí encontrarte con Instruita Nacional ¿cómo es el tema de la distribución de la Instruita? ¿cómo se manejan ustedes con eso? Bueno es un punto clave el que vos decís porque además a nosotros nos pasó que bueno el podcast de ustedes tiene más o menos la misma edad que Che Distribución que es una cooperativa de distribución que armamos en la pandemia arrancó con Loco Rabia Maten al Mensajero Historieteka Ido Editores pero lo que se nos ocurrió en su momento fue abrir digamos la distribuidora para que poder hacer llegar también el material de otras editoriales y hoy son como 40 editoriales o autores editores también que distribuimos y con la lógica que pensábamos era que vos puedas ir a una distribuidora y tener toda la historia argentina no tenemos toda porque hay alguna editorial que no quiere participar pero en general casi todas las tenemos y todas las que quisieron entraron y lo que hicimos fue darle una oferta más amplia a las comiquerías y librerías para que puedan tener más opciones de historieta argentina disponibles y eso hizo que muchas comiquerías que capaz no están en la zona de capital y el gran buenos aires o en rosario córdoba las capitales o ciudades principales de algunas provincias también tengan historieta entonces no sé hay un punto no sé en río gallego santa cruz otro en misiones otro en tucumán y demás que no le llegaba casi nada o nada de historieta argentina y que ahora tienen casi todo y también empezó a pasar esto que algunas comiquerías descubrieron que estaba esa opción y capaz toman pedidos de repente vos vas y decís che tenés el nuevo de maten y te dicen no pero para la semana que viene lo traigo y esa dinámica es más parecida a lo que pasa con las comiquerías con el manga y con los superhéroes que es los que no tienen lo encargan y les llega la semana que viene entonces copiamos un poco ese modelo y se fue armando y está bueno me parece que creció mucho falta falta crecer pero creció mucho la cantidad de comiquerías y librerías que tienen aunque sea una sección de historieta argentina más o menos nutrida y también hay mucho mérito no solo en la distribuidora y en las de nuestro lado sino también en las comiquerías y librerías de ir probando de ir ampliando la oferta disponible y viendo si el público al que ellos trabajan habitualmente o trabajaban habitualmente se engancha y creo que hay obviamente ahí te das cuenta también de que hay muchos que optan por cosas más conservadoras no sé la historieta más clásica tener disponible digamos libros de historieta argentina más histórica clásica hay otros que buscan lo más moderno o extraño hay gente que va por no sé están los fans de Alcatena hay como grupos y sus grupos pero lo bueno del tener casi todo disponible en el catálogo es que te permite que de esa manera librerías de distintos lugares puedan armar también su espacio y de a poco la historia de Argentina vaya llegando a más y más lectores bien 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 parte del deber nuestro es la gente que divulgamos historieta que lo hacemos por amor al arte porque no no vemos un mango ojalá ojalá alguien me ponga a grita Martín entrevistá a Santiago Can dale de una al toque pero parte de nuestro trabajo es hacer llegar a la historieta la mayor cantidad de gente posible intentamos no sé si cumplimos o no ¿cómo ves vos la divulgación de historieta nacional alguna crítica que puedas hacer algo que tengas para decir sobre esto mira hay dos cosas la primera es que si se sostiene mucho por esta actividad a pulmón y de mucho corazón que pasa que hacen ustedes los que difunden pero me parece que con relación a otros años y otras épocas hay mucha más mucha más llegada creo que de a poco se fue ampliando el que la gente que también que escuche y que presta atención la deuda de siempre a veces no tiene que ver con la gente que ya lo está haciendo sino es con la gente que falta y me parece que lo que falta y no es solo en la historieta pero estamos hablando de historieta es espacios en medios más grandes ¿no? en medios consolidados ya no solo en la tele o en la radio y demás porque incluso sabemos que la tele también está retrocediendo y la radio también pero no sé en espacios ahora de stream por ejemplo donde hay cientos de miles de gente que mira todos los días no encontrás prácticamente ninguno que hable en historieta entonces para mí le falta como llegar a esos lugares donde ya está el público pero eso no tiene que ver con ustedes sino de viene de otro lado a veces yo creo que tiene que ver más con que como estamos como un poco aislados en nuestro propio entorno hasta que te pones a mirar otro yo por ejemplo tengo un programa de cine con unos amigos en FM La Tribu los sábados y lo hicimos como hacen ustedes este podcast por amor al cine y difundir el cine argentino sobre todo pero hablar de cine en general también sin ganar un mango y cuando empezamos a meternos nos empezaron a invitar a las funciones de prensa empezamos a hablar con directores con productores y de repente me di cuenta de que estaba como del otro lado del mostrador pero en algo muy parecido a la historieta era el mundo del cine argentino salvo Franchella y esas cosas como muy muy grandes la mayoría del cine argentino se hace recontrapulmón se parece mucho a la historia argentina se estrenan un montón de películas que ve poca gente porque no se difunde lo suficiente entonces cuando vos tenés un programa como en el caso nuestro de radio la gente tiene ganas de que vos veas su película para difundirla como nos pasa con ustedes que cuando se interesan por un libro que nosotros publicamos entonces me parece que en ese sentido el país en general tiene una industria cultural súper pujante pero a la vez está lleno de pequeños espacios o comunidades o grupos como por tema que son más chiquitos el teatro independiente el cine independiente la historieta independiente ¿no? salvo las cosas muy muy grandes no sé ahora por ejemplo Netflix está por sacar va a salir al final en principio del año que viene la serie El Eternauta el gran temor que tenemos todos un poco yo igual le tengo fe le tengo fe porque me parece que le escribe Estaniaro y le tengo fe a Estaniaro que es el de Ocupas pero bueno más allá de eso y de Un gallo para Esculapio tiene cosas buenas pero digo es la primera vez que va a haber una serie El Eternauta y una serie sobre una historieta argentina y entonces lo que empieza a pasar es que hay un montón de gente que probablemente si sabe que existe El Eternauta porque es una de las grandes historietas argentinas pero no sabe que otras cosas de historieta argentina existen o sea no es que dice ah bueno ¿cómo lee a partir de esto ve El Eternauta y dice voy a ir a leer tal cosa entonces ahí está en nosotros aprovechar ese momento en el que le van a dar bola a muchos medios y muchas cosas a la serie El Eternauta y decir mira además de El Eternauta existe toda esta otra obra de historieta argentina para difundir como para mí hay que tratar de hacer un poco de judo ¿no? de agarrar la fuerza del rival y dar la vuelta y decir bueno ahora Darín hizo una de sobre una historieta argentina bueno veamos cómo podemos hacer que esto potencie para que no sea la única que sea la primera de muchas porque creo que eso sí va a traer gente que se acerque al Eternauta si la serie es buena obviamente y si la serie no es buena también coincido con el coincido que va a arrastrar gente ojalá que arrastre gente que no se quede solamente con El Eternauta ¿no? porque los años pasaron y hoy no comparto la misma narrativa que tienen quizás muchos autores o guionistas contemporáneos Santiago halame un poco del perfil editorial que tienen con Matina Mensajero ¿hay alguna característica particular que quieren que tengan todas las historietas o editan simplemente lo que les gustan a ustedes? Mirá con los años creo que fui cambiando esa respuesta porque a veces uno la coherencia no es siempre una virtud a veces está bueno cambiar de opinión y yo quizás en algún momento era un poco más duro con mis términos en algunas cuestiones porque yo tenía como muy en la cabeza de que quería que la la editorial fuera una editorial federal que estuviera representante de todas las provincias que tuviera mínimo una paridad de autoras mujeres y autores varones y después la verdad que el ida y vuelta de la vida cotidiana y la publicación hace que no se no siempre salga así hoy después de muchos años entre la revista y la editorial ya son 10 años podría hacerte un pequeño balance y decirte sí publicamos más mujeres que varones publicamos más autores de provincia de Buenos Aires y provincias del interior que porteños pero la verdad es que las características son muy diversas en los temas y demás sí arrancamos mucho más pensando en historietas para jóvenes y adultos y ahora le damos mucha bola a la historieta para chicos a partir de la colección de grandes historietitas pero también de libros como La Barranca de la Muerte o bueno ahora El Otro Lago que es el nuevo de Dani Ruggeri digo en ese tipo de libros también estamos buscando un público juvenil más de chicos y chicas que ya ya leen solos y les interesa eso nos gusta pensar que de a poco se va armando un catálogo que tenga para todas las edades y si hay un componente que tiene que ver con un trasfondo de venir de la literatura y de ciertos temas que nos gustan que quizás no veíamos que hubiera o que no le prestaran la misma atención otras editoriales a lo mismo después con el tiempo como siempre pasa cuando uno empieza a hacer algo empiezas a encontrar que había otros que ya lo hacían o otros que lo hacían y lo dejaron de hacer y yo creo que hay algunas editoriales con las que nos identificamos que hacen cosas parecidas también y que nos gusta que así sea y hay muchas cosas que no por ejemplo nosotros no publicamos este editor de superhéroes y o no sacamos por ahora ningún libro que parezca un manga pero creemos que ya hay otra gente que se dedica a eso y lo hace bien claro y entonces nos dedicamos a lo nuestro después entre sí a veces son re distintas a veces nos dicen los libreros sobre todo con los que nosotros hablamos mucho nos dicen pero este es muy distinto a tal como se lo vendo a alguien que o sea que me vi no sé vos me decías antes Pablo Vigo el nuevo de Pablo Vigo es más fácil porque ya tenés otros de Vigo antes pero cuando sale algo completamente distinto bueno y qué relación tiene con Vigo bueno con Vigo no tiene nada que ver tiene que ver con otra cosa o con esto y es un poco también el abrir el paraguas y abarcar más estilos de dibujo más formas de contar pero siempre tienen algo nacional o local yo creo que se nota eso digo no es que está pensado salvo algunos que jugamos a propósito con eso como en una de vampiros de Agustín Pailiet que juega con ese mirá me lo recomendaron Fede López y Ailén Zunino compañeros de mi podcast me lo recomendaron comprate una de vampiros todavía no lo pude leer no lo pude leer y me mencionaron en el poco te lo voy a hacer llegar porque en ese por ejemplo vos lo ves y el tipo de dibujo es tipo Cartoon Network y entonces lo que hicimos es que las historias transcurren por ejemplo una transcurre en Navidad y nieva y vos decís en la Argentina no nieva en ningún lado en Navidad pero el chiste de eso era que los niños son como niños de Cartoon Network entonces cuando vos mirabas Cartoon Network cuando eras chico o hasta hace poquito que cerró la Navidad era con nieve entonces era un poco con eso pero en general la mayoría de las historietas pasan en la Argentina pasan en lugares reconocibles pasan en la manera de hablar de los chicos era tipo como jugaba con eso bueno y un poco es esa búsqueda para mí nosotros arrancamos publicando varios libros de autores capaz con temáticas que tienen que ver con los derechos humanos y con la política que sigue estando de trasfondo en mucho de lo que publicamos pero eran más históricos o más más serios si querés y con lo infantil a veces te permitís jugar un poquito más ¿no? de no tener que responder a algunas cosas y también tratando a los niños como como lo que son el público más exigente bien genial ¿cómo es Santiago editar hoy con la crisis de papel? bueno el papel siempre hay una crisis pero ahora tenemos una crisis distinta que es económica porque bueno para nosotros nunca fue distinta igual no 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 pero lo que me refiero es que la crisis del papel muchas veces tiene que ver con la producción ah claro claro y ahora no es que no se produce papel el tema es que el papel es caro entonces vos decís bueno ahora se vuelven a tomar algunas medidas que pueden tender a que se abra la posibilidad de importar papel y entonces bueno traigo papel de Brasil está bien pero el papel de Brasil no es más barato es más caro quizás tiene mejor calidad pero es más caro entonces empieza a haber como problemas nuevos y después bueno cuestiones que tienen que ver con un año en el que hay baja de ventas generalizadas y que todos tuvimos que replantearnos la cantidad de libros que sacar y demás entonces el papel pasa a ser un factor más dentro de un montón de otros factores y la discusión áspera entre algunos de nosotros también pasa por el lado de hoy pensamos que el papel es un factor pero hay factores más duros que el año pasado no teníamos y que otros años no teníamos que tenía que ver con un momento bueno la inflación está muy alta pero se venden muchos libros todo el tiempo y ahora es la inflación bajó un poco pero sigue habiendo y bastante alta y pero se venden menos libros mucho menos libros entonces el es un síndrome medio de manta corta y el papel pasó a ser un factor pero no es el principal creo hoy por hoy de lo que jode a la a la industria del libro y por otro lado también pasó que y vamos a ver cómo impacta esto en el mediano plazo porque esto no se puede hacer una cuenta de un día para otro pero que no entró por ahora tanta producción extranjera como en alguna época había cuando se empieza a liberalizar el acceso el ingreso de importaciones en alguna época no sé llegaba material de España material de México y entonces había como competencia desleal contra el material nacional bueno eso no está pasando ahora al menos por ahora y la estrella argentina en realidad compite contra sí misma a veces no compite estrictamente contra el manga y los superhéroes entonces me parece que en ese sentido está todo por verse es un escenario raro y después obviamente como pasa ya hay imprentas que cerraron ya hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo industrial que están medio ahí en veremos y que espero que no afecte tanto a la producción ahora este año además tengo que ver los últimos números porque la crackman boom suele desnaturalizar muchas cosas pero a esta altura del año suele ser un pico de lanzamientos de muchas editoriales a veces incluso con tiradas más chicas pero todos los que tienen cosas para sacar lo terminan de sacar ahora y entonces capaz vamos a tener un poco un panorama de cómo fue el año de lanzamientos pero venía siendo un año en el que la cantidad de libros nuevos que salían era menos de la mitad que el año anterior y eso para mí tiene que ver con la paralización en general de la venta no tanto con lo industrial no tanto con que sea caro imprimir sino con que si vos lo que sacás para imprimir se vende menos te da menos margen para seguir sacando libros bien quiero 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 esa actualización del famoso Excel de Santiago Can la exijo ahora que pasó me voy a poner al día con eso porque el 2024 lo tengo desactualizado bien antes de pasar a preguntarte por las novedades de Mate el mensajero domingo a la tarde el otro lado quiero saber porque no debo ser el único que piensa esto si tenés planes en algún momento encerrar en las oficinas de Mate al mensajero a Pablo Vigo incomunicarlo quitarle el celular y todo y que se ponga a dibujar por un buen tiempo ¿hay chances de eso? de un Duzco 3 de un Salvaje 2 o alguna otra cosa o de momento lejano no sé cuándo va a salir esto que estamos grabando en este momento se supone se supone que sale puede pasar otra cosa martes martes 3 de septiembre perfecto bueno le voy a pasar este fragmento a Pablo Vigo porque yo esta semana hablé con él y le dije Pablo no le dije literal te voy a encerrar en una pieza hasta que termines el libro pero más o menos fue la conversación sí la idea era que este año tenía que salir una novela gráfica de Pablo larga y con Pablo habíamos hecho una especie de acuerdo histórico hace mucho tiempo que era el año en el que él no sacara una novela gráfica larga salía un Duzco era una especie de castigo que tenía que tenía que salir un Duzco y el año pasado no cumplió entonces le dije bueno hay que ver qué hacemos cuál de las dos o sale la novela antes del fin de año o tenemos que sacar un Duzco porque los los fans de Pablo Vigo lo piden y entonces sí estuvimos hablando de hecho hay varios proyectos para más adelante también pero bueno fue como justo esta semana hablamos con él le dije che hay que resolver porque se nos termina el año así que sí Pablo es es parte fundamental del proyecto de la editorial porque es uno de los primeros autores que convocamos y no sé no sé si fue el primero pero fue uno de los primeros cuando empezamos con la revista incluso él hizo las tapas de la revista y una historieta que para la revista y es mi gran obsesión y siempre lo toreo a Pablo diciéndole mientras vos tengas ganas de publicar va a existir la editorial le dije todo el resto puede cambiar le digo pero vos mientras tengas ganas de publicar va a existir la editorial y entonces con ese acuerdo que tenemos todos los años lo toreo con ese tema pero bueno sí sí estamos esperando eso hay por suerte hay proyectos buenísimos para el futuro este año arrancó muy difícil desde el económico entonces recién en agosto salieron los primeros libros del año veníamos desde fines del año pasado que no sacábamos nada entonces tuvimos que como que replantear mucho qué sale cuándo sale pasar para adelante cosas pero sí proyectos por suerte hay bastantes te voy a pedir ahora que me hales un poco así de domingo a la tarde de Camila Torre y de otro lado de Dani Rugger y que corregime Santiago tengo entendido que el otro lado es una secuela del diablo en la torre 9 ¿puede ser? bueno el diablo en la torre 9 que salió publicado por Barro Editora por Barro sí Barro dejó de publicar ya desde el año pasado sacó un último libro y dejó de publicar pero a mí me había encantado en su momento el laburo de Dani era fan y lo envidiaba muchísimo que tuvieran ellos a Dani y en su momento la contactamos para publicar un libro en la colección para chicos aparte digamos otra cosa distinta y bueno pasó esto este cierre de Barro que nos puso muy triste porque bueno la verdad que nos encantaba la editorial y le dije bueno si tenés algún proyecto hablamos y en eso hablamos con con Lucas Rodríguez que era uno de los fundadores y editores de Barro Editora y le dije si tenía ganas de trabajar con nosotros en Maten y con Dani en el proyecto y me dijo sí me dice ya vengo trabajando con Dani en el libro y me encantaría seguir con ella así que siguió trabajando todo el año pasado desde el año pasado hasta ahora Lucas con Maten y con Dani y esta historieta el otro lago en realidad es como el mismo universo están aparecen los mismos chicos pero es una historia autoconclusiva podés leerla si no leíste nada antes y después vas y lees el otro y eventualmente cuando se termine de agotar porque hay algunos ejemplares dando vueltas todavía del Diablo en la Torre 9 de esa edición de Barro que era como abrochado cortito nuestra idea eventualmente es recopilarlo en algún libro como para que esté disponible para los lectores nuevos pero bueno Dani ya está trabajando en más proyectos para el futuro en algunos para chicos así que es el principio de esperemos un largo trabajo y además le pusimos un título a esa colección que se arranca con el otro lago que es aventuras en el otro barrio y bueno es como un poco todas esas historias pasan con estos niños y con estos personajes pero se pueden leer en el orden que quieras y son independientes un poco al estilo no sé Asterix o Tintín que vos podés agarrar cualquiera y lo podés leer pero obviamente que sabés que hay un montón más bien bien y bueno y con Domingo de la Tarde que era el de Camila Torre Notari bueno con Cami es capaz lo que es distinto es que lo principal es que es el cuarto libro que publica con nosotros Gira de Pizzerías ¿es de ustedes Santiago? Claro Gira de Pizzerías El Ángel Negro El año en que conocían Aritzutis que es una historieta que hizo durante la pandemia y este nuevo libro se llama Domingo de la Tarde entonces para nosotros ya es como una una figura del catálogo digamos un poco lo que a veces un poco en chiste un poco en serio decíamos que era como bueno a nosotros nos gusta que sea medio una casa en la que se quedan a vivir ¿no? los autores y que si si tienen ganas si nos va bien si a ellos les gusta y están contentos seguir trabajando proyectos ¿no? y bueno con Cami trabajamos varios libros ya desde el primero que sacó con nosotros que fue El Ángel Negro que incluso fue reeditado y todo y este proyecto es distinto para mí porque Cami juega mucho con un personaje que es Cami una especie de Cami Borgeana ¿no? un personaje Cami que obviamente le pasan cosas que están inspiradas en la vida real de Cami pero en este libro no está Cami en este libro hay personajes de ficción hay personajes de distintas edades de distintos lugares y lo que las une son que estas historias transcurren un domingo a la tarde pero cada historia es deliciosa y la trabajó con mucho tiempo pudimos hacerlo ya sabiendo que eventualmente cuando lo termine lo íbamos a publicar ir leyendo me iba mandando cada capítulo cada un par de meses fue como un proceso muy paciente pero para mí es el mejor libro que hizo hasta ahora ella a nivel dibujo además siempre trabajó muy bien con tinta china y demás pero acá usa unas acuarelas hace unas cosas increíbles para mí está como en su mejor momento ahora encima a fin de año se va a Angoulême a una clínica de autores la verdad que en Francia para mí está en un momento de crecimiento buenísimo y me parece que este libro refleja como también el crecimiento si vos venís siguiéndola en los libros anteriores te das cuenta de que estaban buenísimos pero acá hay como otra cosa más y por eso me parece que hay muchos que se van a sorprender porque si estaban esperando encontrar una historia capaz de más como autobiográfica bueno acá se corre un poquito de eso y logra esa otra cosa que a veces tienen los libros de historieta que hacen que te den ganas lo terminás de leer y lo querés leer de nuevo ese tipo de historieta para mí es precioso y quizás es un registro un poco más adolescente adulto más de la vieja mater en algún punto y el de el de Danny Rugger y en cambio es más infantil juvenil o sea un poco más chicos igual como decimos siempre las mejores historietas para chicos son las que le gustan a todas las edades no porque sea para chicos uno no lo puede leer porque la verdad que somos nosotros nos encanta también pero bueno viste que hay que tener cierta particularidad cuando se piensa en historieta para chicos de que tenga determinadas cosas que hacen que sean más atractivas o que también no se metan en cosas que a los pibes los los pasaban pasar un mal rato claro claro sí 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 hay mucho elemento de fantasía en otro lago que está muy ambientado encima en una visa lugano pero bueno esto que voy a decir tiene que tener ciertos condimentos que le pueda resultar atractivo a los chicos y en este caso es una visa lugano totalmente delirante totalmente con elementos totalmente totalmente llamativos antes de ir a la última pregunta quizás la más complicada como me vendiste tan bien domingo a la tarde y el otro lago me toca a mí también recomendar algo de más que el mensajero me parece a mí que es una historieta muy fina y no sé si creo que tiene mucho que ver con lo que es el paladar de la parte de literatura que tenían ustedes esto con la parte maldita la editorial previa este paladar que ustedes tenían y es el reino de este mundo muy buena obra de Rodrigo Terranova con una edición que les quedó bellísima pero que se la recomiendo inclusive más a la gente que lee literatura que la gente que lee historietas porque tiene una narrativa un recurso también de referencias a la poesía muy interesante y es una historieta para el público adulto porque habla mucho de esto de de los procesos de cambio que tienen las personas en las distintas distancias de su vida que va mucho esto del pasado al presente al futuro y es cuando vos estás en una etapa de 30 años pero arriba es imposible que en algunas partes no te llegue no te sientas identificado y de vuelta uno hoy por hoy tiene la ventaja de que cualquier historieta de buscarse en internet si está ahí la ley es en digital esta es una historieta que se presta mucho a que estés atento al detalle la tenés que leer en físico y la edición que hicieron ustedes es realmente muy digna muy digna la edición que hicieron con Rodrigo Terranova acá en el reino de este mundo y que inclusive corregime Santiago había ganado un premio este libro pero para la edición de Maten tiene un capítulo extra que no fue el capítulo con el que se presentó en los premios ahora no recuerdo el nombre justamente de la premiación que tiene un capítulo extra que es justamente el capítulo dedicado al poeta el maestro el protagonista ¿es así? sí es así como vos decís eso para mí es una joya ese libro lo amo me parece además que a mí también me pegó mucho por el lado de la relación del poeta con su maestro la cuestión de cierta migración de la provincia de San Luis para Buenos Aires hay un montón de cosas que para mí lo hace en un libro bellísimo y además hasta tiene este elemento de que las poesías que aparecen en el libro las escribió también Terranova no es que buscó un poeta y le copió los poemas los escribió él y son perfectos son increíbles y sí él ganó salió segundo en un premio en España y el primer premio lo publicaba y en el segundo ganaba plata estaba buenísimo pero hasta creo que viajó a España o una cosa así pero no te publicaban el libro entonces yo le escribí cara dura en ese momento hola qué tal me interesaría leerlo me mandase para leerlo no me dio mucha bola en ese momento intermedió Fede Reggiani para que me dé bola me pasó el libro me encantó y me dijo yo lo quiero publicar pero me falta hacer una parte del libro que cuando entregué para el premio no había llegado si me esperás lo sacamos yo le dije bueno yo pensé que era requisito tuyo de la editorial yo pensé que era requisito usted mira tiene que tener tal cantidad de páginas no no fue como mira a lo que leíste vos le falta esto que te voy a hacer yo le dije bueno dale vemos y vino una pandemia y yo dije uy ya está cagamos y al final le vino bien porque durante la pandemia pudo terminarlo digamos y bueno salió ese libro y para mí es por eso es una joya del catálogo y me encanta que lo celebren de hecho el otro día me escribió alguien hablando del libro también justo del de Terranova y cada vez que alguien me habla del libro siempre me dice cosas lindas porque lo que pasa es que es un libro que capaz no leyó tanta gente pero cada uno que lo leyó te rompe la cabeza y es un libro que sí o sí invita a la relectura hay muchos detalles que tienes que estar al tanto que se pierde quizás en una sola leída y te tienes que tomar tu tiempo para leerlo realmente está muy bueno y además el tipo de dibujo que tienen a mí me encanta de Terranova que es como son como casi parece un grabado como una técnica muy angulosa y qué sé yo entonces podés encontrar en una misma página cuando la volvés a leer encontrás como detalles y cosas que no capaz no te diste cuenta la primera lectura y decís es como que todo el tiempo le encontrás cositas nuevas sí 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 realmente muy bello muy bello libro y para cerrar Santiago la pregunta más larga en realidad quiero que me recomendes una obra la historieta nacional que no sea de máquina al mensajero pero no lo vas a tener tan fácil te voy a ir tirando distintos autores guionistas dibujantes instrumentistas en general te voy a ir citando personas de a dos vas eligiendo con quien te quedas y el último quien se consagre ganador me vas a recomendar una obra dale ¿estás de acuerdo? dale empezamos Paula Boffo o Femi Mutancia uff no hace falta que argumentes con que me digas me quedo con esta pim pon pim pon claro claro eh Paula Boffo bien y está bueno me gusta mucho que te cueste quiere decir que hay un buen nivel Paula Boffo o Carlos de Armas Paula Boffo Paula Boffo o Lubrio Paula Boffo Lubrio o Salvador Sanz entre Lubrio y Salvador Sanz Salvador Sanz Salvador Sanz o Agrimbau eh Salvador Sanz Salvador Sanz o Pablo De Santis eh Salvador Sanz Salvador Sanz o Ignacio Minaberri Ignacio Minaberri Ignacio Minaberri o Sol Lotero eh Sol Lotero toda la vida Sol Lotero o Ariel Olivetti Sol Lotero y la última Sol Lotero o Juan Ungo no Sol Lotero sin dudas ganadora Sol Lotero te voy a pedir que me recomiendes una obra de Sol Lotero eh uy Nastalina me encanta Nastalina bien bien me encanta me me es uno de esos libros que me conmovió mucho me parece que también hay algo de generacional que se juega eh pero me conmovió muchísimo me encantó hay muchos libros de Sol Lotero que me gustaron eh obviamente en su momento Poncho fue eh siempre la misma historia ese uno de humor gráfico que sacó con Dícese hace unos años bueno la de las botas rojas también en su momento estoy siendo de memoria y estoy mirando a reojo mi biblioteca donde tengo todos sus libros eh eh pero me parece que que mi favorito hasta ahora es es Nastalina y de hecho eh hay algo también con el dibujo me parece que el dibujo el trabajo con los colores como arma algunos planos de la casa y la eh eh hasta la geometría de de la de la de cómo se va armando cada página no me parece una obra de las de las mejores de los últimos años bien bien creo que acá eh acá lo publicó eh Salamandra Graphic me parece acá sí y no vendría más la nueva edición no vendría más una nueva edición no sé si se consigue tan fácil hace poco vi que salió la edición bueno estaba estaba en Francia pero salió la edición en inglés en Fantagraphics ah eh y la tapa es buenísima eh es completamente distinta a la tapa argentina y española y me pareció muy buena y le de hecho le escribí en Twitter creo a Sole y le dije creo que si la consiguiera me compraría es el para solo para coleccionarla porque la tapa es muy buena bien no la vi no la vi la voy a chusmear después después de esta charla a esta le pusieron most balls creo que le pusieron en inglés que es como la aftalina de ellos viste claro 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 bueno Santiago te agradecemos tu presencia la verdad muy contentos por tenerte acá eh esperamos esperamos ansiosamente más de Pablo Vigo el nuevo Excel de Santiago Khan actualizado 2024 y más novedades de la editorial si quieres gracias gracias por antes de fin de año sin duda lo que vas a tener es un una nueva historieta para chicos de grandes historietitas a cargo de Mauro Vargas eso es lo que único te puedo confirmar al día de hoy pero ojalá pronto podamos dar más más y mejores buenas noticias genial genial excelente esto fue el sucucho comiquero posca gente nos despedimos lo queremos mucho hasta luego gracias no